¡Aaaaaaah! ¡Ruby! ¿Y ahora qué? Mario, debes ayudarme ahora mismo, estoy en crisis ¿Y ahora qué quieres? Solo quiero relajarme No, 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 Mario, no lo entiendes, estoy por morir Necesito que hagas algo por mí, voy a morir Está bien, está bien, ¿qué quieres, Junior? Bien, ¿me regalas un juguete? ¿Hiciste eso solo por un juguete? Es que los niños necesitamos juguetes ¿Acaso no tienes un teléfono? Juega con tu teléfono, es lo mismo Pero Mario, no quiero pasar toda mi infancia mirando una pantalla Quiero jugar con juguetes de verdad, ¿sabes? Es todo una experiencia Wow, nunca había oído a un chico de esta generación decir eso ¿Qué fue lo que dije? Olvídalo ¿O sea que me darás un juguete? Sí, supongo que iré a buscar uno Sí, 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 hora de juguete, espera, ¿puedo ir contigo? No, no después de la última vez ¿Qué? ¿Qué es lo que hice la última vez? Le arrojaste una pelota a un empleado Mmm... Ah, sí, lo recuerdo, fue divertido No, no lo fue, luego vino la policía y nos echaron No vendrás, Junior, está bien, eso es todo, iré solo yo Por Dios, quiero un juguete, quiero un juguete ¿No tienes ya suficientes? Como sea, veamos qué hay Iron Man, Vengadores No sé si le gustan tanto los superhéroes Veamos qué más tienen Minions No, nunca fue muy... Espera No puede ser ¿Cómo es que nunca oí hablar de esto? Bien, ¿cómo funciona? Tomas a Mario y salta Salta sobre la estúpida cabeza de Bowser Eso estuvo genial Y luego salta sobre Goomba Y termina el recorrido Eso, estuvo genial Veamos, ¿qué más hay? Hay... Hay un juego con Koopa Pero es algo estúpido Hay... Uh, hay un juego con Boo, pero... Cuesta 50 dólares Um, hay muchos juegos pequeños Pero no vienen con mucho Uh, este cuesta 60 dólares Pero viene con Bowser Jr. Creo que nos divertiremos mucho con esto Bien, escogeré este Ah... Bueno, creo que eso es todo Bien, ya tengo mi Lego Super Mario Y ahora estoy listo para irme de la tienda Espera... ¿Ese es un bebé Yoda? Bien, creo que te compraré Tú te vienes conmigo, amigo Serás el regalo de Luigi Ay, le encantará Muy bien, Junior Amará todo esto Estará muy feliz ¿Qué diablos haces? No, Mario Volviste de la tienda Mira, me tengo un babero doble Lo llamo un doblero Porque es un babero doble ¿Entiendes? Uh, sí Tiene sentido, supongo ¿Cómo sea, Junior? Mira lo que traje de la tienda No lo creerás ¿Qué trajiste? ¿Me compraste un juguete? Te conseguí un juguete asombroso, Junior Mira esto ¡Tatatán! ¡Lego Super Mario! Espera, ¿qué? ¿Lego Super Mario? Presiona para jugar No sabía que había Lego de Mario Yo tampoco Nintendo hace cosas locas todos los días Pero mira, incluso estás tú, Junior Deberíamos abrirlo y jugar ¿Tengo mi propio Lego? ¡Abramos esto ahora! Ah, Junior ¿Puedes creer que pasamos toda la tarde Armando este juego de Lego? Yo creo que valió la pena Se ve asombroso Bien, encendamos este Lego de Mario Veamos qué hace Lo encendemos y... Oh, dijo Lego Mario Time Qué bien, creo que ya podemos jugar Sí, yo tengo mi Lego Bowser Junior aquí Es increíble Estoy listo para vencerte Eso lo veremos Que empiece el juego Veamos qué me da Gané 10 monedas, genial Avanzamos y... Nos acercamos a la batalla Bien, Mario ¿Qué crees que harás contra mí? Estoy en la cima de la torre Y tú estás en el suelo ¿Qué harás para detenerme ahora, eh? Oh, diablos, está en la cima Ah, ¿y ahora qué haré? Oh, espera, ya sé Ah, espera, ¿así de fácil? Sí, y ahora me pararé en tu caparazón Te sacaré muchas monedas Oh, tengo muchísimas Y ahora, fin del nivel Wow Bueno, aunque me hayas vencido fácilmente Y siga creyendo que eso fue injusto Fue muy divertido Es un juego de Lego muy bueno Sí, ¿verdad? Fue muy divertido Y no puedo creer lo genial que es este Mario Electrónico Es genial Oh, no, soy un auto de carreras Luigi, deja de ser un auto Tenemos muchos Legos aquí Luigi es un auto sin importar nada Luz roja, luz roja, luz roja, Luigi Diablos, me gustaba ser un auto de carreras Oye, ¿qué están haciendo aquí? Oh, bueno, estamos jugando con Legos de Super Mario ¿Super Mario Lego? Wow, mira esa cosa, es toda electrónica ¿Esto es real? Sí, claro que sí, Luigi Nos hemos divertido mucho con él Oh, esta cosa es genial Oye, Junior, ¿tú tienes un Lego? Claro que sí, Luigi Está justo ahí, pero Mario acaba de noquearlo Así que parece que está durmiendo Oh, está bien ¿Puedo verlo? Sí, claro, échale un vistazo Es mi propio Lego Wow, eso es genial, chicos No puedo creer que hicieron Legos de Super Mario Qué increíble No es cierto, los descubrí hoy Son muy divertidos Genial, ¿puedo jugar? Por supuesto, escoge a Mario Ve al tubo y comienza a jugar No, no quiero jugar con el tuyo Quiero jugar con el mío, ¿sabes? Porque yo soy Luigi Y debería poder jugar conmigo Así que, ¿dónde está mi figura? ¿Tu figura? Luigi, no hay ninguna figura tuya Espera, ¿no tengo un Lego? No, no tienes un Lego No vi ninguno ¿Por qué? ¿Por qué no tengo uno? No sé, tal vez intentan ahorrar Ya sabes, hay que salvar los árboles Pero esto no tiene sentido Le dieron un Lego a Junior Y a mí no Viejo, debes admitir que mi Lego se ve genial No lo odies ¿Sabes qué? Eso es todo Te mandaré la empresa del Lego Y tendré mi propia figura Recuérdenlo Ya lo verán ¿Por qué Luigi no tiene su Lego? No lo sé, aunque... ¿Qué sentido tiene un Lego de Luigi Si ya hay uno de Mario, ¿sabes? Sí, supongo Bien, hora del segundo round Está bien, estoy más que listo ¡Woo! ¡Wow, Junior! Luego de todos esos intentos Al fin lograste vencerme Bien hecho ¡Ja, ja, sí! ¡Junior, domina el mundo! ¡Ja, ja, ja! Sí, bien hecho ¿Sabes, Junior? Estoy cansado Creo que iría a dormir Sí, Mario Yo también estoy cansado Es bastante tarde Así que sí Deberíamos dormir Llevemos nuestras figuras ¡Oh, sí! Buena idea, Junior Llevemoslas Están durmiendo Pero ¿por qué el mío Tiene los ojos abiertos? Ah, no lo sé Hay gente que hace eso No sé cómo lo hacen Pero... Sí Bien, me iré a dormir, Junior Nos vemos mañana Ojalá sigamos jugando Bien, buenas noches, Mario Mañana seguimos jugando Y buenas noches, Lego Bowser, Junior Y buenas noches, Lego, Mario Es hora de dormir Y como no puedo usar mi cama Iré a dormir abajo El día de su castigo Ha llegado Luigi tendrá su figura De Lego muy pronto Pero primero Debo encontrar Dónde están Mmm... ¿En la cocina? Ah, aquí no hay nada Espera, ¿qué? Oh, solo es Mario durmiendo Espera, ¿por qué oigo A alguien más durmiendo aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué diablos duerme en el sofá? Él nunca duerme ahí Como sea Debo encontrar Estas figuras de Lego Mmm... ¿Por qué no se me ocurrió antes? Deben estar arriba Mmm... No, aquí no hay nada Mmm... ¿Hay alguna pista aquí? Mmm... Espera, ¿qué? ¿Por qué las figuras Están acostadas aquí? Mmm... De verdad Los acostaran en la cama Me encantaría estar ahí Si tuviera mi propia figura Ah, ¿sabes qué? Ah, ni siquiera me importa Bowser Jr. Solo quiero a Mario ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ahora sí tendré mi venganza ¡Ja, ja, ja! Y para mañana Tendré a mi propio Lego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya es de día! Ya saben lo que significa ¡Lego Mario Time! ¡Es hora de jugar! ¡Uh, uh! No puedo esperar a jugar Oh, viejo Ya me parezco a un personaje De videojuego Estoy muy emocionado Bien, ya estoy listo Es hora de Lego Mario Espera... ¿Lego Mario? ¡Lego Mario! ¡Ah, espera! ¿Dónde está mi Lego? Hola Mario Ya estás aquí ¿Es hora de Lego Mario? Ah, no No es hora de Lego Mario Jr. No puedo encontrarlo Juro que estaba aquí anoche Y ahora no está ¿Lego Mario desapareció? Pero es fundamental Lo necesitamos ¿Qué haremos sin él? No haremos nada sin él Jr. Vamos Encontremos a Lego Mario Descubramos quién se lo llevó ¿Está bien? Hora de activar Del modo detective ¿Lego Mario estará afuera? Junior, acompáñame afuera Ah, está bien Mario Esto es confuso Quienquiera que lo tenga Debe estar afuera ¿Por qué crees eso? No lo sé El hecho de que esa puerta Esté abierta es extraño Aunque no creo que aquí haya ¡Ah! ¿Luichi qué? Hola Mario Necesito que me hagas un favor ¿Podrías traerme un encendedor? Luigi ¿Por qué está Lego Mario en la parrilla? ¿Y por qué quieres un encendedor? Creo que es obvio Mario Quemaré tu Lego ¿Por qué? Vamos Luigi El Lego Mario es muy divertido No queremos que lo rompas No es divertido para mí ¿Saben? ¿Acaso saben lo que se siente Ser el personaje secundario Y casi nunca ser puesto En los títulos principales? Oye ¿En serio ese es el problema? Piénsalo Mario Primero No aparezco en Mario Odyssey ¿Y? Ni siquiera tengo mi propia figura de Lego Y eso que hasta Junior la tiene Oye no te enojes conmigo Ni siquiera sabía que existía Yo no escogí esto Si yo tampoco Junior Luigi No seas un mal perdedor Estoy seguro de que algún día tendrás tu Lego Tal vez hagan un juego de la mansión de Luigi En el futuro Como si eso fuera a pasar Es más probable de lo que crees Como dije Si Junior tiene un Lego ¿Cómo no lo tendrás tú? Ya tendrás el tuyo Luigi Solo espera Ya no quiero esperar Lo quiero ahora Bueno ese es tu problema No quemarás mi Lego Luigi Eso es todo Ven Junior Vayamos a casa y sigamos jugando Oh si Let's go Junior Esa es mi frase Lo siento No importa Vayamos adentro y juguemos Siiii ¿Qué pasa con ellos? Solo necesito saber cómo conseguir mi propio Lego Iré a preguntarles Tal vez solo tengo que ser amable con ellos Y tal vez me escuchen Bien haré eso Es hora de la revancha Mario De verdad quieres otra chance contra Mario Bien Es tu hora de morir Te tocó un poder inútil Quería la estrella Y luego te mataría al instante Hola chicos Rayos Luigi Si vienes aquí solo a quejarte Por favor vete Solo queremos divertirnos No vine aquí a quejarme Solo vine a decirles que lamento Haber sido tan malo antes Oh Bueno Si todo está bien Si Oigan ¿Puedo verlos jugar? La verdad es que nunca creí que lo preguntarías Si necesitamos a alguien que comente nuestras batallas Sería genial tener un narrador No suena divertido Yo lo haré Genial Estamos a punto de comenzar nuestra épica revancha Pero primero necesitamos música épica No eso no Oh si esa es perfecta Envuelto Bowser Jr Una escena de lucha super larga más tarde Y si digo super larga porque duró como 3 minutos Y parece que el ganador de este duelo Es Lego Mario Oh si Buen trabajo Lego Mario Lo lograste Oh Entrenaré más duro la próxima Si deberías Junior Mmm Viejo Sería muy divertido tener mi propio Lego Pero no me enojaré por eso Les preguntaré civilizadamente Ah oye Mario Me preguntaba si Sabes tengo una pregunta para ti Si ¿Qué sucede Luigi? Bien Mario Es que de verdad me gustan sus figuras de Lego Y quiero tener la mía Pero no sé cómo conseguir la mía ¿Qué se supone que debo contactar a Nintendo? Nintendo no hace eso Es la empresa de Lego Mira Luigi Si tú quieres tu propio Lego Deberías contactar a la empresa de Lego Oh no lo sé Crear tu propio Lego Hmm ¿Sabes qué? Ese es un muy buen consejo Mario Gracias Intentaré eso No hay problema Luigi Oh rayos Se rompió el juego Está bien Planeaba construir uno nuevo de todas formas Intentemos construir algo nuevo Está bien Esa es una buena idea Veamos cómo nos va Muy bien El plan es simple Bien Plan A Es preguntar a la empresa de Lego Si pueden hacer un Lego Luigi Si dicen que sí Luigi es feliz Y operación terminada Pero si dicen no Iremos tras ellos Y plan B Hacer mi propio Lego Luigi Y ver lo genial que es Si es imposible Los demandamos Pero si es posible Entonces Luigi feliz Este plan es infalible Muy bien Hora de poner el plan en acción Ajá Bien Pongamos el plan A en acción Espero que contesten Hola Gracias por llamar a la compañía de Lego Soy Albert Y seré tu asistente ¿Cómo se encuentra hoy? Ah No muy bien ¿Y por qué? Bueno Quería saber si puedo presentar una queja Sobre una de sus franquicias de Lego Oh Claro que sí ¿De qué franquicia me habla? Bien Me refiero a la franquicia de Super Mario Oh ¿Lego Super Mario? Mis hijos han estado jugando con eso en casa Es súper divertido Oh Claro que sí lo es Aunque Tengo un problema Verá Yo soy su hermano Luigi Y Aunque Todos los demás personajes Tienen sus Legos Por alguna razón Yo no No tengo mi figura de Lego Así que Me preguntaba si tal vez Podría tener la oportunidad De brillar ¿Sabe? Tener mi propia figura Lo siento No soy parte de ese departamento Déjame transferirte con alguien de ese departamento ¿Espera qué? ¿Por qué no puedes ayudarme con eso? Es solo una idea Solo dile esa idea a tu jefe Hola Soy un trabajador De la empresa de Lego ¿En qué puedo ayudarle? Hola Me preguntaba si puedo obtener alguna ayuda en mi sugerencia para la franquicia de Lego Super Mario Está bien Solo Espere Espere un mes Y tendremos una solución para usted Espera ¿Cómo que un mes? ¡Lo quiero ahora! ¡Ah! ¡Estúpidas empresas! ¡Oye, Luigi! ¿Podrías hacer silencio? Estamos jugando aquí Lo siento Lo siento Me iré a otro lado Genial Gracias, Luigi Sí Lo usará todo lo posible para conseguir su propio Lego Sí Admiro su voluntad Solo espero que no se vuelva peligroso Muy bien El plan A no funcionó Así que ¡Es hora de demandar a la empresa! ¡Ja, ja, ja! Ah, espera Todavía tengo un plan B Mi plan B es hacer mi propio Lego Luigi Mostrarle a todos lo genial que es Y si a mucha gente le gusta Entonces Lego lo verá Y no tendrán más remedio que hacer un Lego Luigi oficial Porque ya sabes Siempre harán lo que la gente quiere Sí Será perfecto Pero No sé cómo hacer mi Lego Luigi electrónicamente Lo único que se me ocurre es Darle al Lego Mario un cambio de imagen Así que Tendré que distraerlos para poder conseguirlo ¿Cómo haré eso? ¡Ah! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Es hora de sacar la basura! ¿De quién estás hablando? ¿De ti mismo? No En realidad hablo de tu madre Viejo, ¿es en serio? ¿Sabes que no conozco a mi madre? Eso fue muy cruel Sí, lo olvidé por completo Lo siento, Junior, disculpa Está bien, solo que Espero saber quién es mi madre algún día Espera ¡Mira al suelo! ¿Por qué? ¡Solo mira al suelo, Mario! Está bien ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso! ¿Es una pieza de Lego de 2x6? Bueno, técnicamente puedes decir 6x2 Pero 2x6 también funciona Y es justo la pieza que necesitamos para agrandar la pista ¡La necesitamos, Mario! ¡Oh, claro que sí, Junior! ¡Busquémosla! ¡Oh, no puedo esperar! Está funcionando ¿Y? ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Junior! La pieza desapareció No, yo lo vi, Mario Se deslizó por debajo de la puerta Significa que intenta huir Tenemos que seguirla Está bien, vamos, Junior ¿Dónde estará esa pieza? No lo sé, pero no puede estar lejos Muy bien El Lego Mario es mío de nuevo Bien, ya tengo al Lego Mario Pero, ¿cómo se supone que lo transforma en un Lego Luigi? Bueno, al menos tengo estas piezas verdes Veré qué puedo hacer Haré un Lego Luigi esta noche ¡Oh, rayos, Junior! Ya buscamos por toda la casa Y no podemos encontrar esa pieza ¿Dónde está? No lo sé Ni siquiera sabía que los Legos caminaban Sí, eso es bastante ra... Espera, ¿el Lego Mario? ¡Oh, cielo, Junior! ¿Dónde está Luigi? Ah, no lo sé ¿Por qué? El Lego Mario desapareció otra vez Y sé que fue él ¿Para qué podría quererlo ahora? Creí que ya lo había superado No lo sé Es difícil para Luigi superar algo Espera, hablando de Luigi Ahí está, mira ¡Hola, Mario! Entonces, Luigi ¿Por qué motivo tomaste mi Lego Mario esta vez? Bueno, me alegro que preguntes, Mario Quiero mostrarte mi último Y más reciente invento ¡Lego Luigi! ¿Lego Luigi? Sí, míralo Ah, no lo entiendo ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia? Mira su sombrero, tonto ¿Eso es todo? Sí, obviamente Ya sabes que el sombrero define quién es quién Mmm... Está bien Cree lo que tú quieras ¡Sí! Ya quiero jugar con él Déjame encenderlo ahora mismo ¡Lego Mario! ¡Ah, Lego Luigi time! Sí, eso quiso decir Estúpido Lego Mario ¡Di Lego Luigi la próxima! ¡Guau! ¿Qué? ¿Dijo Lego Mario? ¿Por qué dijo eso? Creí que era un Lego Luigi No, ya conoces los fallos en la tecnología Es un poco raro hoy en día, ¿sabes? Es un poco torpe y todo eso Espero que digas Lego Luigi la próxima Ah, bien Como sea Diviértete Gracias, Mario Se lo mostraré A Bowser Quedará alucinado ¡Hola! ¡Ah! ¿Eso era necesario? ¿Quieres ver mi Lego? ¿Tu Lego? Está bien Muéstramelo Bien, Bowser Mira esto ¿Sabías que la empresa de Lego Lanzó oficialmente figuras de Lego Luigi? Ah, Luigi No sé si tienes demencia Pero eso es claramente un Lego Mario ¿A qué te refieres? Luigi Hasta suena como Mario Mira Solo enciéndelo Ah, está bien ¿Ves? Esa es la voz de Mario Es un error de programación A veces la programación está Está bien Ah, si mi Lego Luigi No convence a la gente Entonces solo me queda una opción Debo demandar a la empresa de Lego Sí, mañana iré a la corte Y estaré listo para presentar mi queja De que Lego Luigi Debe ser una figura oficial Para mañana Tendremos un Lego Luigi Oh, cielos No debí haberme despertado tan temprano Ahora debo ir al baño ¿Qué? ¿A quién está ahí? Hola Luigi, qué diablos haces No me hables Mario Estoy ocupado Oh, está bien Cielos ¿Para qué te estás preparando? Bueno Mario Si quieres saber Iré a juicio Con la empresa de Lego Esto no puede ser en serio Luigi, ¿de verdad estás tan enfadado con ellos? Pues claro que sí, Mario Esto no es justo Debería poder tener mi propio Lego ¿Por qué no tengo uno? Luigi, crearon a Lego Mario Solo hace dos meses Por supuesto Hay más juegos en camino Y tal vez tú estés en uno Solo debes esperar, viejo ¿Y por qué no estuve en los primeros, eh? Soy uno de los personajes Más importantes en la franquicia de Mario Cielos Yo soy tu hermano Sí, lo sé Pero tal vez estén esperando Alguna ocasión especial Como dije, podría ser la mansión de Luigi Nunca se sabe Solo debes esperar Bueno Ya he ido demasiado lejos Tendré que ir a juicio de todas formas Así que Solo deja que me prepare Y estaré ahí en una hora Oh, Dios mío Está bien Espero que todo salga bien Gracias Muy bien Creo que ya estoy listo Es hora de resolver esta guerra El tribunal entra en sesión Hola y bienvenidos a la oficina judicial Del reino champiñón Mi nombre es el juez Danny Y hoy con nosotros está Luigi Tratando de defender su caso Contra la empresa de Lego Él cree que se le oprime injustamente Y no lo está tolerando ni un poco Luigi, explícate Gracias, su señoría Solo quiero exponer mi punto de vista Sobre la empresa de Lego ¡Apestan! Bueno, los juegos de Super Mario Son muy divertidos Pero de eso quiero hablar hoy Verán Mi problema con los juegos de Super Mario Es que... Mmm... Hay una cierta persona Que falta en los juegos Y yo Siendo el hermano de Mario ¿Quién crees que es? Soy yo Falta un Lego Luigi De los juegos de Super Mario Y no tiene ningún sentido Bien, tienen una figura de Bowser Jr., una figura de Koopa, una figura de Goomba Pero no, una figura de Luigi no Y creo que eso es muy injusto y muy poco profesional para la empresa Porque hay mucha gente que le gusta a mi personaje Pero ¿Por qué no me han incluido? ¿O es porque no les importan sus fans? Un argumento sólido, Luigi Y parece que aquí está tu hermano también No quiero estar aquí Esto es la cosa más estúpida, Luigi ¿Podemos ir a casa? No, Mario, debo asegurarme de que mi punto se entienda Bueno, esa es una situación muy injusta ¿Tú siendo su hermano y no tienes tu propia figura? Es una vergüenza para la empresa Nos pondremos en contacto con los responsables de la empresa de Lego tan pronto como podamos Y llevaremos su caso ante la justicia ¡Oh, por Dios, Mario! ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo que llevará mi caso ante la justicia Lo que significa que tendré mi Lego, Luigi Luigi, es imposible que no tuvieran planes de hacer un Lego sobre ti Vamos, sé realista, amigo Ah, como sea, con tal de tener mi propio Lego Apenas pudo caber en esta cosa ¡Mario! Mario, no lo creerás Pero la empresa de Lego acaba de llamarme Y dijo que Lego Luigi llegará pronto Luigi, eso no fue necesario No, lo siento, pero ¿oíste, Mario? ¡Lego Luigi! ¡Estará disponible en dos meses! Ah, bueno, genial ¿No dirás que estás orgulloso o algo así? Sí, creo que sí, pero todo esto ocurrió porque llamaste a la empresa Ah, pues no, también ocurrió por mi demanda ¿Recuerdas mi demanda? Sí, hablaron con la empresa de Lego No, definitivamente fue porque llamaste a la empresa ¿Por qué les importaría una estúpida demanda? Ah, no lo sé, pero funcionó Está bien, cree lo que tú quieras Pero, ¿puedes devolverme mi Lego, Mario, por favor? Ah, sí, está bien, déjame buscarlo Ahí está, Mario Ah, te extrañé, amigo Oye, Junior, ¿quieres jugar más Legos? Sí, claro, Mario Aunque te patearé el trasero Ah, eso es lo que tú crees Ah, bien, diviértanse Mario Junior, vengan aquí ahora mismo ¡Es una emergencia! Luigi, cuando dices que es una emergencia Ya sé que no lo es ¿Cuál es la emergencia? ¿Chicos? Solo miren Uno de los personajes más importantes y queridos de todos los tiempos de la franquicia Mario Ahora con su propia versión de Lego ¡Ahí viene! Presentamos A Lego Princesa Peach ¿Qué? Es broma, ¿quién quiere eso? Presentamos A Lego Luigi ¡Oh, Lego Luigi saldrá pronto! ¡Sí, escucharon! ¿Ya te calmaste? ¡Sí! ¡Ah, con que de verdad harán un Lego Luigi! ¡Vaya genial! ¡Sí! Toda mi travesía valió la pena Porque Lego Luigi está en camino Sí, pero ¿cuándo estará a la venta? Ahora que lo dices No lo había pensado ¡Oh, el comercial no ha terminado! ¡Lego Luigi saldrá a la venta en dos años! ¡Preparen sus calendarios! ¿Qué? ¿Dos años? ¡Claro que no! ¡No esperaremos dos años! ¡Vamos Mario! ¡Iremos a la corte otra vez! Mmm... Ah, oye Bowser ¿Qué quieres Mario? Soy ocupado ¿Haciendo qué cosa? Ah, ah, bueno Estoy ocupado acomodando mi pelo Sí, debo tenerlo elegante ¿Puedes ayudarme con algo? Está bien, ¿qué quieres Mario? Mira, ¿puedes programar este Lego Mario Para que sea un Lego Luigi? Porque sigue un poco loco Anunciaron a Lego Luigi Pero estará a la venta en dos años Así que, ¿podrías hacerlo ahora? Mmm... ¿Un Lego Luigi de verdad? Eso es interesante Bien, a trabajar Adelante Pero no te me acerques Estoy enojado Luigi Tengo una sorpresa para ti Hola Mario ¿Qué quieres? Estoy aquí para mostrarte algo En lo que Bowser y yo Estuvimos trabajando muy duro Y te encantará Si no es mi Lego Luigi No lo quiero Bueno, de eso se trata Te presento A tu propio Lego Luigi Espera ¿Qué? Tengo que ver esto ¡Hasta tiene mi sombrero! Sí, pero mira lo que sucede Cuando lo enciendes ¡Lego Luigi time! ¿Ves? Tiene tu voz Luigi Oh por Dios Eso es increíble ¿De dónde lo conseguiste? Bowser y yo lo hice Digo Fui en la empresa de Lego Y encontré Un prototipo Y así es como se ve Mmm... Se ve diferente El sombrero es muy grande Pero... Aparte de eso Me encanta Espera, ¿en serio? Oh, me alegro que te guste Espero que te diviertas con él, amigo Oh, claro que sí, Mario Vamos, Lego Luigi Pasemos un hermoso día Oh, vaya Sí que está feliz Pero esto no termina aquí Chicos, necesitamos un Lego Luigi oficial Así que si alguno de ustedes viendo Tiene alguna asociación con Lego Por favor, díganles que hagan un Lego Luigi Sería genial Y también suscríbete al canal si te gustó Porque acabamos de llegar a los 25 mil Y estamos cada vez más cerca de los 30 mil Está bien Mejor termino el video Nos vemos luego Oh, cielos No otra vez Mario, Mario, Mario Tienes que ayudarme Estoy en crisis No, Junior No iremos a la tienda por más juguetes No otra vez Espera ¿Cómo supiste que quería eso? Junior ¿Por qué no te vas a jugar con Legos o algo? ¿Sabes qué? Suena divertido Hagámoslo Bien Ojalá fuera broma Pero nunca he sido tan feliz en mi vida Oigan Miren mi figura de Lego Es genial Sí, Bowser, tu Lego es genial Viejo, extrañaba jugar con estas cosas Tal vez pueda subirme a esta hamaca de Lego No funcionó Yoshi, destruiste el juego Larry Larry Está muerto Como él quería Wow, no puedo creer que nos tomó todo el día construir esto ¿No, Junior? Sí, nos tomó demasiado tiempo En especial el tuyo, papá ¿Por qué tiene mil piezas? Porque el mío es el mejor, claro Ah, supongo Y Mario, ¿qué quieres hacer ahora? Bueno, es hora de jugar Ya tengo mi figura aquí Y no funciona sin ella Ah, sí, es cierto Bien, hagámoslo Pero, ah, siento que nos falta alguien ¿Qué? ¿Quién puede faltar? Tenemos el juego completo Hasta tenemos a Larry Casi no aparece en los videos Sí, es cierto Pero siento que falta alguien ¡Espera! ¿Dónde está Luigi? Ah, ¿qué hay con él? Ah, Luigi no está aquí para jugar Al menos no deberíamos invitarlo Ah, no creo que quiera jugar ¿Lo olvidas? Ni siquiera tiene su propia figura ¿Qué podría hacer él? No lo sé Siento que deberíamos invitar a Luigi Y él ama estas cosas, ¿sabes? ¿Me llamaron? Ah, cielos, aquí vamos Hola, Luigi Solo estábamos jugando con las figuras de Legos Sí, ya puedes irte No, porque me iría Amo los Legos Y amo jugar con ustedes Solo denme mi figura Y jugaré con ustedes ya mismo Ah, Luigi No sé cómo decirlo Pero... ¿De qué hablas, Junior? Es fácil Denme mi figura Y jugaré con ustedes No es tan difícil Bueno... Junior, ¿quieres decirle? Iba a hacerlo, pero creo que ya no quiero ¿Qué sucede, chicos? Díganme Luigi, lo que pasa es que... Es difícil decirlo Sigue sin tener una figura de Lego ¿Es en serio? Sí, por eso no quería contarle O sea que, luego de 10 meses de espera Todavía no tengo mi figura de Lego Ah, cálmate, Luigi Tal vez puedas comprar alguna imitación Ah, ¿en serio crees que quiero jugar con una imitación? Ah, sí Lo importante es divertirse ¿Estás diciendo que esperé casi un año Y todavía no tengo un Lego? Luigi, estás apretándome muy fuerte Por favor, suéltame No puedo creerlo Luigi, creo que estás exagerando un poco Junior, tú no sabes lo que se siente que te dejen de lado Se han olvidado de mí tantas veces Incluido esto Dime por qué todavía no tengo mi Lego Solo debes esperar No lo sé 10 meses, Junior Espere 10 meses Y no hay nada No lo sé, Luigi No hay nada que podamos hacer al respecto Y deja a Mario en paz Bien, pero este no es el final Mario, si no consigo mi Lego No quieres saber lo que sucederá Me llevaré esto también Más vale que hagan mi Lego pronto Ah, Mario Acaba de tomar tu Lego Junior, ese es el menor de mis problemas Acaba de ahorcarme solo por un Lego Sí, tienes razón ¿Qué crees que hará con él? Ah, no lo sé Ni me importa Estoy muy cansado Armamos todo este juego Y ahora esto Necesito un descanso Sí, yo también Luego de todo eso Iré al baño Ah, porque siempre esto me pasa a mí Ah, es que no es justo ¿Por qué no puedo tenerlo? Esto apesta ¿Cuándo tendré mi figura de Lego? Estúpido Mario Él sí la tiene Pero yo no ¿Y ahora qué haré? Lo intenté todo la vez pasada ¿Qué se supone que haga? Bueno, veamos si encuentro algo en Internet Y buscar Bien, veamos qué aparece No tengo mucha esperanza Oh, por Dios No puedo creerlo No puede ser No puede ser Oh, por Dios ¡Sí! Hoy es una victoria para todos los Luigi's del mundo Porque al fin tengo mi premio Luego Luigi estará a la venta Ah, sí, los debo averiguar ¿Cuándo? Oh, por Dios Bien, estará disponible el 21 de agosto de 2021 ¡Es mañana! Bien, solo debo esperar hasta mañana Y... Un momento No puedo esperar hasta mañana Tengo que conseguirlo hoy Pero, ¿cómo haré eso? Debo buscar una forma de conseguirlo Tal vez Mario sabe Él debe saber por qué consiguió su Lego primero Pero ya no importa Porque me darán el mío pronto Le preguntaré a Mario Adiós a todos Fue muy divertido jugar con ustedes Ah, qué día más agotador Pero me divertí mucho con mis amigos Mejor me tomo una siesta justo aquí Al fin el día terminó Luigi, ¿qué diablos fue eso? Mario, juro que es importante Mario, no creerás lo que acabo de ver en la computadora Oh, relájate Luigi No entiendo lo que dices Solo dime una cosa a la vez Es que estaba en la computadora Y luego busqué el Lego Luigi Y resulta que estaba anunciado Y entonces vamos a tener un Lego Luigi, Mario ¿Qué? Mario, no te enteraste El Lego Luigi estará a la venta ¿Qué? No es cierto, Luigi No hay forma de que el Lego Luigi esté a la venta ¿Dónde están las cámaras? Debe ser una broma No, Mario, no es broma Es 100% real De veras anunciaron mi propio Lego ¿Qué haces? Oh, oh, busco las cámaras Porque sigo pensando que es una broma Vamos, Mario No es una broma Mira la pantalla Wow, no era una broma ¿Y está a la venta mañana? Estos videos son muy perversibles, ¿no? Mario, me preguntaba ¿Cómo puedo conseguirlo antes? Porque lo necesito ¿Antes? ¿Para qué lo quieres antes, Luigi? Estará a la venta en unas horas Ya son las 8 Espera unas horas y lo compras No, Mario No puedo esperar unas horas Lo quiero ya ¿Qué? ¿Qué? Luigi, ¿cómo hiciste? Mario, ayúdame a conseguirlo Es urgente Luigi, debes tener paciencia Mañana podrás comprarlo Escucha, por la mañana Yo lo compraré por ti ¿Está bien? Eso no es lo que quiero, Mario Como dije Esperes 10 meses este momento Así que lo necesito ahora mismo Espera, Luigi ¡Vuelve! Es muy impaciente Lo pediré por internet Con la entrega inmediata Cielos, qué impaciente Y listo Bien, ya lo hice Ahora iré a acostarme Estoy muy cansado Espero que mañana llegue Y Luigi esté feliz Wow, Luigi Lo lograste Encontraste la solución A todos tus problemas Aunque nunca antes había hecho una oferta en Ebay Bueno, siempre hay una primera vez Así que Ofertaré 27 dólares Sí Eso es ¡Listo! Bien, ya hice mi oferta Y ahora no hay nada que pueda hacer Solo esperar a que gane ¿Ah? ¿A quién ofertó más? ¿28 dólares? Está bien Parece que quieres competir Bien, 29 Está bien 31 33 35 1 millón 328 mil 516 dólares ¿Sabes qué? Ya no me importa Buscaré otra forma de conseguirlo ¿No hay nadie que pueda ayudarme con esto? Un momento Podría llamar a alguno de mis amigos Ellos deben saber Bien, ojalá esto funcione No estoy muy seguro Pero veámoslo Ah, hola Ah, hola amigo ¿Qué sucede? Ah, sí Me preguntaba si podrías ayudarme con... Ah, una cosa Ah, claro Me encanta ayudar ¿Qué necesitas? Dime Bien, en pocas palabras Hay un producto que necesito Pero estará disponible mañana Pero yo lo quiero hoy ¿Podrías conseguirlo por mí? Hoy? Será difícil, viejo Un trabajo como este cuesta mucho dinero Es ilegal, ¿sabes? Ah, bueno, no tengo dinero Pero necesito que alguien lo haga porque Lego Luigi ya está a la venta y lo necesito urgente Porque es sobre mí, así que lo quiero antes posible Pero no tengo dinero, así que ¿podrías hacerlo gratis? Esta reunión ha terminado Espera, no Oh, diablos ¿Por qué siempre esto me pasa? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, supongo que no me queda otra opción Lo compraré en un sitio web muy inseguro Bien, ya hice mi compra Y por la mañana Lego Luigi será mío Debe ser el set de Lego Sí, aquí está Espero que a Luigi le guste este juego Bien, Luigi, conseguí tu juego, así que no tienes de qué preocuparte Ya estás fel... Hola, Mario ¿Cómo estás? Luigi, ¿qué fue eso? No sé de qué hablas Sí, tú tampoco Estás delirando, Mario Tonto, Mario Está bien Luigi, conseguí tu set de Lego Así que espero que te diviertas Nos vemos Gracias, Mario Mario, pero ¿a dónde vas? Creí que lo armarías conmigo Oh, lo siento, Luigi Me encantaría poder ayudarte Pero le prometí a Junior y Bowser que vería fútbol con ellos Oh, está bien Lo entiendo Diviértete, Mario Gracias, Luigi Tú también Adiós Oh, cielos No puedo creerlo Al fin lo tengo Oh, por Dios Al fin tengo en mis manos mi juego de Lego Oh, cielos Tengo que armarlo ya mismo Oh, sí Oh, este da miedo Oh, por Dios Oh, mira este Yoshi rosa Está tierno Este juego es increíble Oh, es aterrador Este juego da mucho miedo Ya sé qué hacer Muy bien Terminé de hacer el mejor y más original circuito de Lego que he visto en mi vida Nadie puede superarme Bien Hora de jugar Bien, Luigi ¿Estás listo? Te mostraré mi asombroso circuito Bien, comencemos Ahora avanzamos un poco Y fin Terminé mi circuito Debo mostrárselo a Mario Hemos comienzo la nueva temporada de fútbol Mantente al tanto para saber más de fútbol Bowser, ¿qué es esto? Creí que veríamos fútbol No lo sé Descargué una app llamada Pluto TV Porque es sobre fútbol Pero solo está esto ¿Esto llamas fútbol? Yo tampoco sé que sé esto, viejo Oye, Mario Hola, Luigi ¿Ya terminaste de armarlo? Sí, lo terminé ¿Y qué opinas de mi figura? Sí, está bien, supongo ¿Supongo? Eso es todo lo que tienes para decir, Mario Mírala Es una linda figura No sé qué más quieres que diga Deberías decir mucho más Mírala Es una figura sobre mí Es genial, ¿no? Luigi, con todo respeto Tu figura es genial Pero estamos viendo la tele ¿Podrías dejarnos en paz? Así es, Junior Luigi, solo queremos ver la tele No queremos ver cómo presumes de tu Lego Así que, adiós Bien, ya entiendo Por lo que veo, no les importo Ahora que esperé diez meses mi figura Ustedes estaban emocionados por las suyas Pero cuando consigo la mía No les interesa Luigi, tu figura es genial Pero ahora estamos ocupados, viejo Sí, Luigi Solo queremos relajarnos Está bien Pero me aseguraré De que todo el mundo sepa sobre mi figura Ya verán Está bien Está bien, adiós ¿Y qué quieren hacer ahora? ¿Quieren ver Campamento Coral? Junior, vete de aquí ¿Qué? Fuera de aquí, Junior, rápido No aceptamos spin-off malos en esta casa, Junior Está bien, lo siento ¿Qué tal el show de Patricio? ¡No! ¿Por qué a nadie le importa mi figura? Yo creo que es genial No entiendo por qué nadie me presta atención Necesito buscar la forma de mostrarle al mundo mi figura ¿Y qué pude conseguirla? ¿Qué puedo hacer? Junior olvidó su celular No estamos viendo nada, Bowser Sí, lo sé ¿No es genial? Sí, es mejor que mirar ese programa de fútbol Sí, es cierto Ah, chicos ¿Vieron lo que acaba de publicar Luigi en TikTok? Yoshi, ¿qué dijimos sobre mencionar la palabra con T? Creí que era el único que usaba TikTok Sí, eso es lo que pensaba Hasta que vine a devolverte tu celular y vi esto Hola, chicos Soy yo, Luigi Y hoy quiero mostrarles algo increíble ¡Lego hizo una figura de mí! Míralo Es la figura de Lego de Luigi Es lo más increíble que he visto en mi vida Se parece a mí Habla como yo Mira ¿Ves? Ahí lo tienes Habla como yo Así que básicamente Ahora soy la persona más increíble de este planeta Y tienes que respetarme Porque ahora tengo mi figura de Lego Verás Aquí están las figuras de Mario de Junior de Bowser Que se pudran Mi figura es mucho mejor De hecho, aplastaré a las demás figuras Aplastaré a Bowser, a Junior Y aplastaré a Mario ¿Lo ves? Mi figura es mucho mejor que las otras figuras de Lego Y si no lo crees No me caes muy bien Oh, por Dios ¿Cuál es su problema? Entiendo su entusiasmo Pero esto ya es demasiado Chicos, debemos encontrar a Luigi Y hablar con él No, quería seguir viendo nada No puedo creer Que pisó mi figura de Lego ¿Quién se cree que es? Junior olvidó su teléfono de nuevo Lo usaré para jugar Debemos encontrar a Luigi Podría estar en cualquier... ¿Qué es eso? No lo sé Deberíamos investigar Sí, nunca oí algo así aquí adentro Vayamos a investigar Está bien Espero que no esté haciendo nada estúpido Sé que suele hacer cosas estúpidas Pero... ¿Qué diablos? Muy bien, muchachos Retrocedan Hagan una sola fila Gracias Bien, están a punto de conocer a la persona Que tiene su propia figura de Lego ¿Está haciendo un meet and greet? ¿Por qué? ¡Eso me pregunto! ¿Por qué hace todo esto? Tal vez quiera atención Deberíamos hablar con él Así es, Junior Debemos ponerle fin a esto Ya sé que todos quieren conocerme Soy muy importante Pero les aseguro que todos podrán Luigi, queremos hablar contigo Sí, creemos que estás exagerando Sí, demasiado Wow, wow, wow No pueden saltarse la fila Deben esperar su turno Luigi, solo queremos que pares Estamos felices de que tenga su propia figura Y se ve increíble Pero hacer todo esto Y andar presumiéndolo Te hace parecer a... Digamos... Ricegum o J-Paul Hace años no escucho sus nombres ¿Qué quieres decir, Mario? Lo que digo es que estás exagerando Una cosa es emocionarse Y otra es estar loco Esto es estar loco Ahora que conseguiste lo que querías Basas toda tu personalidad en esta cosa Y además Siempre piensas en las cosas que no tienes En vez de la que sí tienes ¿Recuerdas cuando tuviste un año entero dedicado a ti? Eso fue en 2013 Y estuvo genial Yo sí tuve mi año Pero Bowser tuvo su año ¿Junior tuvo su año? No Así que deberías estar agradecido Estás en muchas cosas No pienses en las que no estás Deberías agradecer por lo que ya tienes, viejo ¿Sabes, Mario? Creo que tienes razón Gracias, Luigi Tienes razón sobre Ricegum y J-Paul Yo no tengo un canal de YouTube Así que no soy como ellos Chicos, si quieren conocerme Aún hay entradas a solo 700 dólares Bien, chicos Volvamos a la habitación ¿Cómo no funcionó eso? Recuerden Es imposible de convencer Estos son los precios Si quieren conocerme, mil dólares Si quieren conocer al Lego Son 800 Y si quieren un apretón de manos Son dos mil Bien, claramente mi discurso emotivo Como el de un entrenador No funcionó ¿Qué deberíamos hacer? No lo sé, estaba seguro de que eso funcionaría No lo entiendo Yo tengo una idea ¿Recuerdan cómo Luigi no paraba de llorar Porque quería su Lego? Así que diseñé uno como él ¿Por qué no diseñamos un Lego Que le haga entrar en razón? Oye, eso No es una mala idea ¿Qué opinas, Mario? Sí, suena muy bien Pero hay un problema ¿Cómo le quitamos el Lego a Luigi? Siempre lo tiene con él Bueno, lo haremos cuando sea de noche Esperamos a que se duerma Le quitamos la figura La reprogramamos Y luego la devolvemos No notará la diferencia Eso podría funcionar Bien, hagámoslo Bien, papá Aquí está Haz lo tuyo Bien hecho Déjame conectar esto Por aquí Bien Y listo, Mario Ponlo de vuelta a su lugar Bien, va a usar Déjame desconectarlo Bien, perfecto Espero que por la mañana Luigi vuelva a la normalidad Buenos días, Lego Luigi Es una hermosa mañana ¿Estás listo para las cosas geniales Que haremos hoy? No ¿Qué? Nunca te escuché decir eso antes Luigi Necesito que dejes de actuar como un payaso ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo hablas? Luigi Todas tus locuras han llegado demasiado lejos Debes detenerte ahora Alguien te ha hecho algo Y creo que ya sé quién es Iré a hablar con ellos Debo saber qué sucede Junior, Mario, Bowser Vengan ya mismo Es una emergencia ¿Qué sucede? Sí, ¿por qué gritas tanto? Hola Bien, ¿podrían explicarme por qué mi Lego está haciendo cosas raras? ¿De qué hablas? No te hagas el tonto, Mario Acaba de hablarme Me dijo cosas que antes no decía ¿Dijo la verdad? Sí Digo, no No es lo que importa ¿Qué le hicieron a mi figura? Luigi, no le hicimos nada No les importa tu estúpida figura Sí, es cierto Luigi, no le hicimos nada Ni siquiera sabemos cómo hacerlo Ah, chicos Hola, Yoshi Espera ¿Yoshi? ¿Eh? ¿Es un Lego? Oh, parece una hormiguita Chicos, ¿puedo aplastarlo? No Yoshi, ¿qué sucedió? Estaba jugando con mi figura Y luego la coloqué en una pieza Y cuando lo hice Me convertí en un Lego de la nada ¿Qué diablos? ¿Puedes mostrarnos sabes dónde? Claro, síganme Vamos, chicos Veamos qué sucedió Este día es cada vez más raro Vamos, papá Debemos verlo Está bien Bien, esta es la pieza Pero recuerden Te transformarás en un Lego Si apoyas tu figura Nunca había visto esta pieza Sí, yo tampoco Es muy extraño ¿Y qué tal si ponemos nuestras figuras? Vemos qué sucede Sí, seamos todos Legos ¿Seguro quieren hacerlo? Sí, suena divertido ¿Qué podría pasar, Mario? Yoshi debería saber Yoshi, ¿qué opinas tú? No sé cómo volver a la normalidad Así que depende de ustedes Está bien, chicos Apoyamos nuestras figuras aquí Y veamos qué sucede Chicos, ¿todos listos? Sí, Mario, hazlo Sí, Mario Sí, ya, hazlo Está bien, lo haré Bien, chicos ¿Funcionó? Oh, por Dios Sí, no puedo creer que funcionó No sé por qué no confían en lo que digo Les dije que funcionaba Sí, pero es tan raro Que no sabía así creerte Bien, chicos Buscamos nuestras figuras Y transformémonos en Legos Bien, chicos Ya todos somos un Lego ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé ¿Por qué hicimos esto? Para saber si era cierto ¿Y ahora qué quieren hacer? Bueno Creo que tengo una idea Esperen Tengo una duda Ahora que somos Legos ¿Dolerá pisar un Lego? No lo sé Es una muy buena pregunta Sí, yo también tengo muchas preguntas Esto es muy raro Chicos, oigan Tengo algo importante que decir Está bien, Luigi ¿Qué ibas a decir? Bien Síganme a la otra habitación Y les mostraré lo que tengo pensado Tengo un mal presentimiento sobre esto ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, ya es bastante raro que sea un Lego No creo que encuentre algo más loco que esto Está bien Ahora voy ¿Sabes? Me pregunto Si alguien me aplasta ¿Me dolerá a mí? Bien, chicos ¿Están listos para mi sorpresa? Sí, supongo ¿Qué quieres mostrarnos? Espero que sea bueno ¿Sabían que mi padre se llama Antonio? Bien, chicos Deláitense con este circuito de Lego Espera Esto no estaba aquí antes ¿Cómo lo hiciste? Ah, Koopa lo hizo por mí Hola, chicos Acabo de terminar Así que nos vemos Gracias, Koopa Bien ¿Están listos? Esto será muy fuerte Fácil No lo sé, papá Se ve complicado Pero Deberíamos intentarlo ¿Sabes? Creo que esto será divertido Hagamos con... Bien, chicos Empecemos En 3, 2, 1 ¡Ahora! Espera Eso es trampa Espérenme, chicos Papá ¿No vienes? Esto no es difícil, Junior Será pan comido Está bien Comenzaré ahora Bien, bien Ya casi Chicos, esperen Claro que no, Junior Debo ser el primero Luigi No debes cruzar así Debes hacer esto Bien, ahora me deslizo Así es como se hace No me importa Le hablaré a este Yoshi Hola, Yoshi Espera Koopa, ¿eres tú? Koopa? Supongo que no Muy bien Ahora voy Es hora de empezar Viejo Esto es cómodo Bien Derrote a un Goomba Y ahora Huesitos ¿Qué debería hacer? Adiós, huesitos ¡Ay, por Dios! ¡Al fin tendré una novia! Junior, eres muy raro ¿Por qué? ¡Soy el rey de este circuito! ¿Qué debo hacer aquí? Adiós, planta piraña Bien, seguiré por aquí Y listo A la siguiente parte Bueno, Mario Mientras derrotabas esa planta Yo llegué hasta aquí Así que voy ganando Toma eso Luigi, mira detrás de ti ¿De qué estás hablando, Mario? Solo quieres asustarme Oh, cielos Espera ¿Qué hago aquí? Ahora yo estoy ganando Bien Estoy muy alto Me moveré aquí Y ahora debo bajarme Oh, rayos Adiós, chicos Ahora voy ganando No, no puedo dejar que él gane Yo tampoco Debo adelantarme Ahí está El castillo de Bowser Oye, Junior Muévete Este es mi circuito No, Luigi Yo también quiero ganar Aléjate de mí Sal de ahí ahora mismo, Junior Adiós, Luigi Un momento Acabo de ganar el circuito No fue mi intención ¿Cómo sucedió eso, su hartudo? Oh, estuve tan cerca Casi les gano Pero bien hecho, Luigi Tú ganaste Oh, sí Gané Espera Luigi, ¿qué haces aquí? Bueno, Bowser Acabo de ganar el circuito Así que lo siento Oh, rayos ¿Y ahora qué? Esto significa que tengo la mejor figura Porque fue el primero en terminar No, yo hubiera ganado Si no fuera por esa planta Por favor, Mario No seas mal perdedor Sabes que gané limpiamente Un momento Hay algo que no entiendo Luigi Si este eres tú Y eres un Lego Luigi Entonces ¿Dónde está el Lego Luigi Que tenías antes? No, hola, Luigi Hola, Luigi ¿Cómo estás? ¿Es en serio? Hola, Luigi ¿Cómo están? Espera, ¿qué? Sí, ¿recuerdas ese Lego Luigi Que escondía de ustedes? Como sea, Luigi ¿Le gustaría hablar en italiano? ¿No? Odio cuando hacen eso Claro ¿Espera, qué? Wow, destruí esa torre Creo que estoy gordo Cielos Lo siento Oh, viejo Me estaba divirtiendo Oh, cielos Bien, chicos ¿Qué hacemos ahora? No lo sé Estoy cansado ¿Qué les gustaría hacer? Solo quiero relajarme Sí, yo también Hoy fue un día agotador Bien, Luigi ¿Aprendiste tu lección? Sí No debí ser tan presumido Con mi Lego Lo siento, chicos Fue muy emocionante Pero creo que me dejé llevar Espera La lección no era darle me gusta A este video Y suscribirse al canal Gracias por ver nuestros videos Nos ayudan mucho Sí Tal vez este año Lleguemos a los 100,000 suscriptores Y es todo gracias a ustedes Oye, Luigi Debo decirte algo importante Dime Lego, Luigi Bueno Bueno ¿QuéGaryín? ¿Qué es lo que yo... Dime veut Mario Yo ¡Oh, no!